Novena el Corazón Inmaculado de María Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Benignísimo Jesús, y piadosísimo Redentor de nuestras almas, como el mayor de los pecadores me llego a vuestros pies santísimos, implorando humildemente vuestra divina misericordia. Confieso con el más vivo sentimiento y amargura de mi alma, que mis enormes pecados me debían excluir de vuestras piedades. Pero vuestra clemencia, dulcísimo Jesús, excede infinitamente la multitud de mis ofensas. Mi única esperanza, en medio de mis mortales temores, es conocer que vos sois mi Padre, y un Padre siempre es tierno y compasivo. Lo olvidará todo, y sólo se acordará de que es Padre. Alentado con esta confianza, me postro a vuestras divinas plantas, y como el Hijo pródigo, os digo con íntimo dolor de mi corazón, Padre mío, pegué contra el cielo y delante de vos. Ya no soy digno de ser llamado Hijo vuestro, pero a lo menos tened la bondad de contarme en el número de vuestros más ínfimos esclavos. Recibidme, bondad suprema, yo me vuelvo a vos y me consagro a vuestro servicio. Y si mis enormísimas culpas merecen vuestros desvíos y vuestros rigores, perdonadme a lo menos por el purísimo corazón de vuestra Clementísima Madre, sagrado refugio de miserables pecadores. Por este amante corazón siempre abrazado en vuestro amor, os suplico, dulcísimo Jesús mío, que olvidéis todas las ofensas que he cometido contra vos, y me llenéis de vuestra divina gracia, para que amándoos yo y sirviéndoos siempre en santidad y pureza de costumbres, merezca después de mi muerte, gozaros en vuestra gloria, cantando eternamente vuestras misericordias. Amén. Y os saludo cordialmente, diciéndoos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu viento. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Siempre Virgen María. Oración Particular de Cada Día Día Sexto Corazón amantísimo, que inflamado en amorosos incendios de amor divino, desfallecías a los dulces impulsos de aquel sagrado fuego en que ardías. Y ocupado siempre en contemplar la hermosura de tu amado, vivías siempre abrazado en una hoguera cuyas llamas te elevaban sobre todo lo terreno hasta colocarte en el mismo seno de la divinidad. Oh, Corazón Felicísimo, no ha habido ni habrá jamás un corazón de pura criatura tan embriagado de amor divino. Oh, Dulcísima María, vos sois de quien verdaderamente se dice, yo duermo, pero mi corazón vela, porque ya durmiendo, ya velando, siempre le teníais embelezado en dulces éxtasis de amor, hasta que la fuerza y suavidad desató vuestro espíritu de las prisiones del cuerpo. Yo imploro, Madre Amantísima, toda la bondad de vuestro corazón, y por él os suplico que triunféis de la rebeldía del mío, aunque sea por fuerza, porque yo quiero amaros, sea como fuere. Quiero amaros, corazón bendito, y ojalá fuera como vos me amáis a mí. Fuente de amor divino, venga sobre mi corazón una inundación de amor que me arrebate y me haga morir de amor, para que agradecido a tan singular fineza, cante sin fin sus alabanzas a la Madre del amor hermoso en las mansiones eternas de la gloria. Amén. Aquí se rezan tres Avemarías en reverencia de este dulcísimo corazón, y por medio de él se le pide a la Divina Señora lo que se desea conseguir en esta novena, y luego se dice la siguiente oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Dulcísima María, Madre de Dios, consuelo de los afligidos, esperanza y refugio de los pecadores, vos sois el admirable depósito de aquel corazón santísimo, en quien la Beatísima Trinidad tiene las más dulces complacencias de este corazón amable, que en pureza y perfección solamente le excede el mismo que le formó. Oh corazón divino, corazón admirable de mi Señor, la reina de todos los santos, tú eres aquel corazón amantísimo que penetró los cielos con tiernos gemidos, y robando con tu hermosura el corazón del eterno Padre, sacaste de su seno al príncipe de las eternidades, para consuelo de los que yacían sepultados en las tinieblas y sombras de la muerte. Tú eres el arco iris que anuncia la reconciliación y la paz entre Dios y la criatura. Bendito seáis, corazón amabilísimo, y todas las lenguas de los bienaventurados se empleen en vuestras alabanzas. Y pues el Señor os colmó de dones tan inefables, de tanta piedad, de ternura y tan maravilloso poder, yo os invoco, corazón bendito, para que me asistáis en mis aflicciones, remediáis mis necesidades y me defendáis de mis enemigos, en vuestra protección confía y descansa mi fraqueza. Vos conocéis mis miserias, y pues las podéis remediar, compadeceos de mí, porque no se ha acabado aún vuestra benignidad, ni se ha cansado vuestro poder, o al menos dadme la dulce esperanza de que llegará algún día, que mi alma os amará con todas sus fuerzas, y mi corazón será enteramente vuestro. Sostenedle por vuestra piedad, para que no se precipite a los horrores, a que le inclinen mis pasiones y la malicia de mis enemigos, para que viendo yo la providencia con que estáis velando siempre sobre mí, y los amorosos auxilios con que siempre me favorecéis, no pueda dudar de lo mucho que me amáis. Y para que yo tenga un nuevo título con que engrandecer vuestras piedades, alcanzadme de la divina bondad, la gracia particular que os suplico en esta novena, oh corazón benignísimo, y aquellos auxilios eficaces que me hagan vivir una vida pura, para que así logre yo la dicha de tener una feliz y santa muerte, y pueda gozarme con vos en eternas dulzuras de gloria. Amén. Gozos Oh Dulcísima María, por tu amante corazón, tened de mi compasión, amparad el alma mía. Como el Señor te crió para nuestra Madre amable, de un corazón admirable, tierno y dulce te dotó, el para bien te doy yo, y el cielo y tierra a por fía. Tened de mi compasión, amparad el alma mía. Refugio del pecador, del afligido consuelo, amparo por quien anhelo en mis penas y dolor. Corazón lleno de amor, causa de nuestra alegría. Tened de mi compasión, amparad el alma mía. Navegando en este mar del mundo, estamos cercados de enemigos, que irritados nos pretenden acabar. ¿Qué haremos sin oclamar y pronunciar noche y día? Tened de mi compasión, amparad el alma mía. Acogidos al sagrado de tu corazón hermoso, gozaremos del reposo porque a ti hemos clamado. ¿Quién a ti ha suspirado y no halló lo que pedía? Tened de mi compasión, amparad el alma mía. Si me miro en la aflicción y está turbada mi alma, ¿quiero hallar dichosa calma? Buscaré tu corazón. En la oscura turbación será mi luz y mi guía. Tened de mi compasión, amparad el alma mía. Al cielo subes triunfante, oh corazón peregrino, y la gloria de un Dios trino en ti se ostenta brillante. A ti, corazón amante, todas sus gracias confías. Tened de mi compasión, amparad el alma mía. Espero tu santidad en el cielo y tu grandeza cantar. También tu belleza cantaré y tu bondad. Cantaré tu gran piedad con eterna melodía. Tened de mi compasión, amparad el alma mía. Tus alabanzas publiquen, ángeles y serafines, arcángeles, querubines, tus grandezas magnifiquen. Todos, todos te prediquen, lucero del mejor día. Tened de mi compasión, amparad el alma mía. A los que hacen tu novena, oh bendito corazón, échales tu bendición, líbralos de toda pena y sus corazones llenas de celestial alegría. Tened de mi compasión, amparad el alma mía. Oh, dulcísima María, por tu amante corazón, tened de mi compasión, amparad el alma mía. Antífona Exultet cortum, mater admirabilis, cariño, amparad el alma mía. Amparad el alma mía. Amparad el alma mía. Amparad el alma mía. Se rezan dos Ave Marías por los que asisten a esta novena y por las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia. Y se concluye con el bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento. Amparad el alma mía. Amparad el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Inmaculada Concepción de María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, concebida sin pecado original, en el primer instante de su sed. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sé, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Recuerda dar clic al botón de me gusta, a suscribirme y a la campana para recibir notificaciones de nuestras nuevas publicaciones. Mírame con compasión, no me dejes, Mírame con compasión, no me dejes, Mírame con compasión, no me dejes, Mírame con compasión, no me dejes,